Este fin de semana, las playas de Puerto Vallarta lucieron con más afluencia de personas. Unos aprovecharon para celebrar el Día del Padre en estas, siendo que desde el lunes pasado se encuentran abiertas para el público. Cabe mencionar que CPC Noticias realizó un recorrido por algunas playas de la ciudad en donde la gente desde temprano acudió para apartar lugar. Asimismo, algunas tiendas de conveniencia registraron gran afluencia de clientes, ya que entraban y salían con botanas, bebidas y más. En la playa Palmares, las filas de carros eran largas dado que el espacio del estacionamiento no era suficiente. En la playa se veían cientos de sombrillas, la gente preparando de comer, bañándose o simplemente tomando el sol. Sin embargo, eran muchas las personas que llegaban y llegaban a esta playa. Pero la cantidad de gente de esta playa no se comparaba con la playa Los Muertos, la cual estaba más llena, gente bañándose y disfrutando de este atractivo turístico que por más de dos meses estuvo cerrado. Había elementos de la policía turística cuidando, los comercios cercanos tenían gente. Sin embargo, de los comentarios que hacían algunas personas es que no se estaba cuidando la sana distancia. Debido a la cantidad de gente, la mayoría se ponía muy junta y no traían ni cubrebocas. Aunado a ello, el tema de la basura es un aspecto que dejó mucho que desear este fin de semana, porque había latas de bebidas alcohólicas, bolsas de comida chatarra y más en estas. Con imágenes de Ángel Martínez, CPS Noticias, Brenda Beltrán.